Una de las vías que se investiga para abaratar la producción de energías renovables es por ejemplo biocombustible a partir de microalgas, unos organismos que además se alimentan de contaminantes como el CO2 que emiten las industrias. Se tiene la doble ventaja de que se ahorra un nutriente, los costos correspondientes y a la vez se elimina un gas de efecto invernadero que está amenazando en cierto modo el clima de nuestro planeta. España está en primera línea en la investigación con microalgas a diferencia de los biocombustibles que se obtienen de cereales, soja o girasol. Las microalgas no quitan cultivos de alimentos básicos. El oxígeno que consumimos en una de cada dos respiraciones se lo debemos a las microalgas. Son grandes devoradoras de CO2 y con la fotosíntesis liberan oxígeno a la atmósfera y generan una biomasa rica en energía. Se reproducen muy rápido, en 24-48 horas duplican su biomasa por división celular y son microorganismos que al crecer tan rápido obtenemos grandes concentraciones en poco tiempo. Y a partir de ahí se consigue biodiésel y bioetanol. A día de hoy ese biocombustible se produce, pero se produce a una escala de laboratorio y tiene una excelente calidad. Bien es cierto que no es competitivo económicamente hablando. Así que el reto es abaratar su producción, por ejemplo cultivándolas en aguas residuales. En unos 10 años las microalgas podrían ser una de las alternativas al petróleo. A mí no me cabe duda de que porcentajes del 20 o del 30% del consumo mundial se podrían cubrir. Gracias por ver el video.